¡Toma! No fue tan difícil, la verdad. Y nos tira esos vapores oscuros. Y vamos a rodearlo, ya está. No tiene más ciencia. Y nos recargamos completamente. Voy a ir por... Vamos a ir a mirar si hay hadas. Si hay hadas, mejor. Una rupia, lo cual también tampoco está mal. Una rupia amarilla. Y vamos a mirar por los otros jarrones. Tal vez en ganadas o flechas. Las flechas son las que más necesito. Y más en esos momentos. Y ahora sí. Vamos a darle la mano. Uy, esto está tremendo. Ahora nos vamos. Bueno, aunque... Vamos. Vigilamos. Vigilamos. Zarpazos. De zarpazos le damos. Le damos unos zarpazos y ya está. Zarpazos letales. Zarpazo. Uy. Antes de que haga algo. Ahora. Sí. Y listo. Y ahora. Murciélagos y la mano pesada. Ya me da igual si... Cuánta vida tenga. Perdida. Esto está mal. Vamos. A juntar. Uy. ¿Ha atravesado? ¿Dónde estás? Antes de que le dé. Nah. Mejor no me la... Un momento. Aquí debe estar. Toma. No. Esa mano se está ATTRA. ¿Esta no le da? ¿Qué es lo que le da? Mejor no. 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 Y ahora, nos vamos, ahora sí, toma, toma y toma, y a ver, ahora, antes de que reaccione la mano, y ahora, el mismo cuento, pero es cuestión de plataformeo, tengo que calcular mejor las plataformas, aunque, ole, bueno, al diablo con las plataformas, aunque, si son necesarias estas plataformas, al fin y al cabo. Uy, esto se pone tenso, la vaina se pone tensa, y ahora sí, plataformeo, ahora el plataformeo. Vamos, plataformas. Plataformas. Plataforma. Plataforma. Se ve más complicado, ¿por qué? Por esas plataformas. Ah, ahora. Ahora sí. No me falte esa hora, plataforma. Aunque esos kisses, o digo, esos kisses, me vayan a facilitar el camino, pero... Ah, mejor salto, y ya está. Ah, casi me pillan. Tanto la mano como los kisses. Uy, eso estuvo tenso. Eso estuvo feo. Y ahora sí. Uy, ahí puedo ver el vacío. Y... Saltamos. Guau. El tallo se funciona con la espada maestra. El tallo. Ahora la espada tiene la luz del crepúsculo. La espada maestra posee ahora la luz del tallo. El brillo etéreo de su hoja resplandece en el crepúsculo. Con ella podrás atravesar la niebla, la oscura niebla que envuelve el dominio de las sombras. Súper. Y no hubo necesidad de gastarme flechas. Increíble. La espada se ha tragado el poder del tallo. Eso significa que el dios protector de mi mundo nos va a ayudar. M.J.P. Tú eres sin duda el elegido, el verdadero héroe. Con esa espada podrás ahuyentar la sombra oscura... ...que San ha propagado por el mundo. Y ahora sí. Wow. Vaya, vaya. Todos recuperaron su forma. De lujo. Bueno, voy a ir a destrozar cofres, a cargarme esas vasijas, por si las moscas... Sí, siempre termino cargándome las vasijas. Nos cargamos a esos pájaros. Y ahora sí. Wow, qué casualidad. Nos cargamos a esos pájaros. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos pa'lante. Y ahora vámonos por más que se es. Bueno, voy a mirar si hay hadas. ¿Por un casual? No, parece que no. Oye. Y esos dos puntitos... Ah, para las esferas del tallo. Bueno. Da igual. Nos transformamos en humano y ya está. Y esa luz, ahora sí. Le causa más daño. No, 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 no. Voy a disparar la niebla con unos ajos. Y... Wow. Ahora es al revés. Y ahora sí. Listo. ¿Qué hay del celda sin esos sonidos? Voy a cargarme los jarrones hasta encontrar hadas. Es que hasta encontrar jarras. Bueno. ¿Qué hay del celda sin esos sonidos? Bueno. ¿Qué hay del celda sin ese? ¿Qué hay del celda? ¿Qué hay del celda sin ese? wow nos hemos cargado a los bueno nos faltan dos cabezas de santas por cargarnos y listo ya nos cargamos las cabezas de sant y a ver qué hay en el cofre del tesoro del tesorio y tenemos una llave pequeña que casualidad no señor esta vez no se me va a escapar las piezas de corazón digo los corazones más bien bajo y listo wow nada mejor dejo el murciélago en paz voy a dejar el murciélago en paz y ahora sí hay un montón de pájaros supongo aquí aquí un momento y ahora sí hola me gustó tan felices de verme vaya vaya si que se alegran de verme vale 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 Uy, bueno Así para que no Bueno, así para que dejen de fastidiarme Así, listo Y ya Y ahora sí Las veces que he jugado Se me olvidaba ese cofre Pero esta vez no Listo Esta vez no se me olvida la gran llave La que necesito para la batalla contra el jefe Y disipamos la niebla Ahí, caímos Uy, una caída tremenda Pero, ¿qué más puedo hacer? Ven, acá sí se atreven Bueno, voy por una pieza de corazón ¿Qué pasa? No sean tímidos Acérquense 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 Vaya ¿Querías mi atención? Pues ahí la tiene ¿Querías mi atención? Bueno No pasa nada Ahora sí Aquí están las cabezas de Sand Y Saltamos Un salto bastante temerario Nos cargamos Nos cargamos a estos bichejos Bueno Algo más el salto cortante Que el Que el cajo relámpago Bueno Wow Más pájaros Bueno Las cabezas de Sand Son prioridad Uy Bueno Ya Ya está Tenemos una botella vacía El cual Podría meter hadas Si las encuentro Claro Y listo Tenemos una llave Y vamos a pasar Me paso estos bichos Porque sí Porque me da pereza Ir por ellos Más que nada Me da flojera Sigue luchando Y listo Y listo Y ahora Vamos por Uy ¿Dónde? Wow Una pieza de corazón Tengo un corazón Más bien Uy Oye No, 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 no Humano No No Vamos Ahora sí A buscar Ahora sí Ya tenemos Ahora Por si acaso Encuentra una Una diana Para engancharme Mejor me preparo Ups No Ahora sí Vamos para adelante Ale Derecha Uy Dije a la derecha No al centro Esta es una de las partes Más difíciles De todo Zelda De todo Zelda Que se aprecie Ahora Ahora No da igual Una planta Y nos cargamos Nos la cargamos Listo Ahora Vámonos A la Plataforma No a No a No a